Hola, bienvenidos al desafío número 3, carrera de robots. Anualmente se llevan a cabo carreras de robots en la Expo Internacional Juvenil de Robótica. Este año el premio se lo van a entregar al equipo cuyo robot avance dando los saltos más largos, a condición de que sus saltos midan lo mismo. Para completar la tabla, recorten y usen el tablero de la página 181, el cual tiene los recorridos de los robots. Quiere decir que para llenar esta tabla y poder responder las preguntas de abajo, debes de tener a la mano el tablero de la página 181. Vamos a analizar la información que esta tabla nos da. Esta pequeña tablita nos muestra a los robots que aparecen acá con las letras y los robotitos en la casilla en la que quedaron. Y además de esa información nos otorgan cuántos saltos avanzó, con cuántos saltos avanzó. Lo que yo te recomiendo que hagas es que cada uno de estos robotitos los conviertas a fracciones o saltos para que así puedas saber quién de todos estos robots dio el salto más largo y por consiguiente es el robot que ganó la competencia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que llegó al número 8 y que eso lo avanzó con 3 saltos. El siguiente robot, el morado, que es el B, llegó a la casilla número 12 pero con 5 saltos. El tercero, a la casilla número 4, con 2 saltos. El siguiente, a la casilla número 7, con 4 saltos. Y así, hasta que tú termines, lo vas a convertir a fracción. Arriba estoy colocando al número que llegaron y abajo con cuántos saltos llegaron ese número. Si tú dices, ah maestra, yo domino las fracciones, yo aquí ya sé, cuando termines todo, cuando ya termines de escribir cuánto avanzaron todos, ya sé cuál dio el salto más largo. Excelente. Pero si tú, al igual que yo, tenemos un poquito de problemas con las fracciones y decimos, ah caray, no sé cuál es la fracción más grande, cuál robot avanzó más, te recomiendo que hagas lo siguiente. Toma esta fracción y conviértela en números decimales, tal y como lo hicimos durante la semana de repaso. ¿Qué significa una fracción al final de cuentas? Es una división. 8 tercios es lo mismo que 8 entre 3. Entonces, realiza la operación. 8 entre 3. ¿3 por cuánto se acerca al 8? Por 2. 3 por 2, 6, sobran 2. Subo un punto, bajo un 0. 3 por 6, 18. Sobran 2. Entonces, como ya repetimos el 2, aquí es infinito. 8 tercios es aproximadamente 2.6. Hazlo con lo siguiente. 12. Tú hazlo, no vayas a rayar tu tablerito. Hazlo en una hoja de cuaderno o en alguna parte que tengas libre. 12 entre 5. Tenemos, entonces, 5 por 2, 10. Sobran 2. Subo un punto, bajo un 0. 5 por cuánto se acerca al 20. 5 por 4, 20. Y sobran 0. Quiere decir que 12 quintos es igual a 2.4. Luego, 4 entre 2, 2. 7 cuartos. Entonces, vas a ir convirtiendo cada una de todas esas fracciones a números decimales. Posteriormente, vas a comparar cuál de ellos es el número más grande. Y de ahí, vas a ir ordenándolos del más grande al más pequeño, para que podamos colocarle el premio a cada uno de ellos. Entonces, esta información te la vas a llevar acá al desafío. Tenemos acá los lugares. Vas a colocar cuál es el robot. El robot A, el B, el C, el D. Y acá abajo, con cuánto fue la longitud del salto. Aquí lo puedes colocar con números decimales, para que se te facilite ver que sí acomodaste correctamente la información. Y posteriormente, puedas resolver las tres preguntas que vienen aquí, que únicamente se resuelven ya con los datos de la tabla. Espero que este video te haya sido de utilidad. Y recuerda que puedes regresarte si tienes alguna duda. Nos vemos. ¡Gracias!